¡Suscríbete al canal! A cada mancha de aceite me toca decir adiós ¿Quién eres? ¿Quién eres? Una voz me llama, de mi mente no se irás Quiero esto de ahí, quiero esto de aquí, te mandará Solo busco tranquilidad, divertirme sin más Y con mi mano tocar, aquel suave calor que está en tu pecho Feliz quiero sentirme, descansaré eternamente Ya fui una vez al infierno y me gustó, me atragante de amor Te amo y soy tu esclavo, toma todo y luego dime adiós Me esforzaré, bella estrella Me esforzaré, bella estrella Me esforzaré, bella estrella Me voy descarrilando Me esforzaré, bella estrella Me esforzaré, bella estrella Me esforzaré, bella estrella Ideas muy retorcidas, no importa No quiere a nadie, importa luchar por lo que cree En el odio, en mis latidos, no iba a crecer para olvidar No, no, cierra, enciéndete Sobre el bullicio sonará el motor El ruido ahogará El negro te dará Que hizo cual Mi sangre hierve ardiente y no puedo parar Aun si pretenden romperme lo voy a atresar Uh, 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 no hay que llorar, no llores más, chase of war Mi sangre hierve ardiente y no puedo parar Las pesadillas regresan con la sable al amor Uh, 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 no hay que llorar, no llores más, chase of war Mi sangre hierve ardiente y no puedo parar Aun si pretenden romperme lo voy a atresar Uh, 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 no hay que llorar, ¿acaso te veo reír? Uh, 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 si ¿Qué? Uh, 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 si Uh, 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 si Uh, 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 si Olpatear y la miedo al verte la primera vez Desesperar por qué lo racional, yo no lo entiendo Quiero llenar de algo mi estómago Tanto que pare de cantar y no irlo a hablar Deciré que soy ignorante aunque todo lo sé No lo ves, soy un asco que siempre se mete en todo Ya vas tú, quiero que me cuentes que es lo que te acompleja Recuerdo jurar no cambiar jamás Tan egoísta, enigma y natural Pero aún un desastre si ganas me dan Me dices que hablar es mejor que hacer nada Y quieres más, no es ya tanto sufrir Llorando y tragando hasta que ya no soporto nada en mi interior Tingen quererme y luego se olvida de mí Cuanto me queda no sé o si viviré y si podrá mi voz cantar Pues ronca está del llanto que ignoré Yo puedo probar Sentir calor en mí No más escapar Si que estaría bien No más tan normal Pero es mi vida ideal No es mi vida ideal Es la gloria En el nombre del demonio 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 Su propio canto Que inteligente es Eres la presa O el cazador Ah, que gran confusión Toda su herencia del que aquí se derramó Yo lo hice, lo hice para mostrar amor Sanguibuelas tú y yo No tenemos un hogar Tienes el motor Enciéndelo Y militas hojas DE PODER Rodeada por rascas cielos Una red de cabecera alusionar Van rubios cabellos al aire Convencidos que no estoy a su nivel Da igual fuese suciedad Que muere por esconder Que ni la lluvia borrará Se le estapó un tornillo Pelos de oreja a oreja sonreirá Tendrá los ojos grandes Pero no distingue lo malo del bien No cierra la boca Lo que a demonio no baila mal Cuanto hay que seguir hasta que no pueda más He vuelto a tomarme otra Pues estas pastillas rojas Pues estas pastillas rojas Son como la sangre al paladar Enamorado Vuelvo a caer Sigo volando Pues insisten a alergiar mi corazón Impulsivo y apasionado Ay pero tan hermoso es Ya, brote de juventud Está por terminar Ah, pero si yo sentí Que apenas iba a empezar Ah Ah Oye perra todo está muy mal Mañana seguiré viviendo en este infierno sin final Aquí nada hay para mí Acá no hay algo para mí Si lo debo describir Sencillo encuentro fue Como cuando bebes más de lo que has de soportar Y todo ves Girar, girar, girar Y ya Con su mirada chocar Es un contrato Te pido emoción Y en cambio toma mi vida y corazón Y aquel pesar que no aguanto más desperto Ya soy un insecto venenoso más Pronto con esta boca tu se agallaré A todos aquellos que se quieran oponer Aunque no vengas a decirme que hacer Te aviso que mis puños yo no controlaré Todos me tratan como escoria del mar Esta idea de su mente voy a eliminar No se si esto es amor de verdad Igual dispuesto estoy haré por ello cualquier cosa Voy persiguiendo tu espalda Y aquí hemos llegado Tu maldición voy a clavarla Para al fin de escapar Hoy espera es un ciclo más Como en un backroom No hay forma de salir Aquí estaré Salida no hay para mí Ya sabes que hay para ti Voy pagando por el mundo y nada tiene ya color Y vacío encuentro todo y no siento interés Soy un accidente como todos a mi alrededor Dando vuelta y vuelta sin rumbo como un solitario perro Por cuanto más he de correr Para darme cuenta que perdido estoy Y sin una forma de avanzar ¿Qué le pasó aquel rincón? ¿Dónde tenía el corazón? ¿Será que ya quedó olvidado? Ven con pata cerebral Contra un rival creído y necio Ven grita fuerte Ríete fuerte Porque aún vivo estás Ven con pata cerebral Contra un rival tan arrogante Ven grita fuerte Ríete fuerte Porque aún vivo estás Ven grita fuerte Ríete fuerte Ríete fuerte Ríete fuerte Que te vio Karate 들어 T nutriente Hey mi amor Del dia embriagueado estoy No puedo Sultar todo este amor Temo que Me acostumbre y no sé vivir Sin ti Intenté El terminar con todo Y me abrazo El drama del pasado Sigo aquí, hacerte caso, recompensa está Un nudo en la garganta, siento ya Se acelera mi respirar Quiero ser capaz de eliminar mi soledad En esta dictadura del amor Monopolio tuyo seré Bésame tus labios, se volverán mi adicción Ven dame un bebe beso, bebe beso, beso chú Bebe beso, bebe beso chú Tan calientito y con trocitos llenos de tu amar Ven para acá, no aguanto más Ven dame un bebe beso, bebe beso, beso chú Bebe beso, bebe beso chú Beso, beso, ten fe que te amaré Bebe beso chú Ponzo cortante, super dominante Terrible, invulnerable, inescapable cárcel Así lo quiero, avatar del miedo Al intercambio, seré demoniaco Quiero buscar mi corazón Aún vive por un anhelo Y solo puedo encontrar La sangre y el llanto adentro Oiga a todos lo que están haciendo por ahí El demonio todo está pronto a devorar El demonio que estás haciendo por ahí La malicia vive a mi alrededor Ser yo inquietro, pronto verás Mundo cierre en mi interior Ahhhhhh La vida gritará a la oscuridad Se perderá, se esparcirán sus palabras Y sin dormir, cubrí mi mirar Y cuéntame, di, rojas mis manos quedaron ya por ti Mas todavía temo, porque siento que en la sangre me sumergiré Como lluvia mis heridas van empapando El dolor se une a mi piel Mi camino ya lo olvidé Entre tanto ruido terminé extraviándome Y ahora falta alguien más Hoy ya no sé, quiero entender Después de tanto llorar Porque a nadie logro llegar Ya me cansé, no quiero ver Tu ser tan controlador Que alteró mi realidad He vuelto a perder Porque olvidé Esa sombra que en la oscuridad me ve Cuánto tiempo has estado ahí Burrándote Te siento aquí 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 En mí Trabajar afecta tu estabilidad mental Encarcelado en un sistema Obligado a órdenes a catar Maldición como esta no hay ¿Quién es el próximo en sacrificarse? En el escenario tan feo no podrás ganar Todo lo que yo tengo Hasta mi corazón te daré Y de nuevo has derretir Ruidos que escucho en su interior Pido que por favor Rompas el sello de su maldición Y manténlo cerca de ti En tu pecho otra vez Voy a dar la espalda A la infame venceré Por la ciudad mi cuerpo alberá Mi voz resonará Aunque la lluvia no pare De la noche no acabará Yo en comparsa La ciudad atacaré Ah, pero los sueños se deben terminar Aunque a veces ganes No mucho durará Alguien más pronto vendrá A la llama apagar Tu bandera toma Y hazla perder Voy a dar la espalda A la infame venceré Por la ciudad mi cuerpo alberá Mi voz resonará Aunque la lluvia no pare La noche no acabará Marcho y conversa La ciudad atacaré Marcho y conversa La ciudad atacaré El salido de mi toda la vida Es por tu culpa ¡Violence! Otra vez Todo ha sido un sueño Con los ojos tan hinchados Me despierto Y ahora veo Todo está Hecho un desastre Y rojota la sangre Que en mí siempre hervirá Ya no digas nada más Que solo tú y yo estamos aquí El deseo en mi interior Por ti me está quemando Darling Al fin te he encontrado Tú que a nada has de temer Mi ser anhela Tu cuerpo sentir No apartes tu mirar Sin parpadear Tus ojos hacia mí Hasta que salgan Y caigan sus lágrimas Reino of Kiss Yeah ¡Violence! Corta, arranca y ponte a triturar Es cirugía a realizar Con urgencia la cena a cocinar Pon tu lengua dentro de una vez Tu corazón hoy probaré Tanto para dos desviolence ¡Violence! 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 Con sentir Es un recuerdo que en mi mente Fui que fue solo un sueño Un día todo parecerá ir bien Al siguiente se arruina otra vez Yo nunca me acostumbré Y en mi cabeza Rezona la ratatatá Pero sé comenzar a hablar No dices nada Que explique tu razonar La venganza te tendrá Consumirá tus pulmones Y plomo en ti dejará Yo quisiera una vida Con estabilidad En mis impulsos Del día del confiar Si tengo que pretender Para hacer algo bien No importa nada Obstinada La noche no acaba Y ponte a soñar Pues puedo yo también Hacia el futuro ver Olar por una muerte De la ira de esas armas Por el tiempo sanaré Todavía soy ese niño Que te hizo una promesa Sin tener nada Tu voz suelta otra vez No hay que apresurarse Aún somos ignorantes Mas nuestros ojos ven el mundo En tu curiosidad Mi emoción no puedo controlar Y estoy feliz de que así lo sea Música Gracias por ver el video.